¿Qué es la gestión de la biodiversidad? Hemos venido a presentar los avances que hemos tenido como país en el tema de la gestión de la biodiversidad. Desde Ecuador, desde el 2008, con la nueva constitución, tenemos un reto gigante que es el defender los derechos de la naturaleza. En ese sentido, venimos trabajando en la elaboración de herramientas tecnológicas. Ahora que tenemos esta nueva forma de trabajar, para que los organismos de control puedan contar con información de los expertos para que puedan llevar los procesos legales de las personas que infringen estos derechos de la naturaleza. Estamos hablando de especies, de ecosistemas, de genes incluso, que les puede llevar a estas personas legalmente a procesos judiciales. Dentro de eso, uno de los requisitos o una de las necesidades que tenemos como país es contar con información. Ahí es en donde los científicos forman una parte muy importante para proveer información de lo que ellos hacen, el trabajo en el día a día, en campo o en los laboratorios, para nosotros poder contar con esa información clave para la toma de decisiones. Entonces, estamos haciendo unas alianzas estratégicas entre científicos y el sector público para contar con esta información. Pero información que no solamente se queda en este nivel, sino que al generar unas fichas de las especies, también es información que sirve a la comunidad. Tomando en cuenta que Ecuador es uno de los países más megabiodiversos del mundo, tenemos un reto gigante en todas estas líneas, en la toma de decisión pública, en la defensa de los derechos de la naturaleza, la relación con la investigación, generar más información y educar e informar a la comunidad también. Pues puedo poner como un ejemplo cuando uno de nuestros técnicos en territorio participó dentro de un proceso penal de un caso en el cual una persona estaba traficando a unas especies de la Amazonía y se contactó con nosotros y nos solicitó la generación de esta ficha de esta especie. Entonces, subimos la información con los especialistas, clasificándola a la especie correctamente y se determinó ahí que la especie estaba catalogada como en riesgo de extinción, estaba en peligro de extinción y eso implicaba una falta grave a los derechos de las naturales. Entonces, con esta ficha, ella pudo sustentar ante el juez el proceso penal que se estaba llevando contra esta persona que estaba traficando los animales y esta persona finalmente fue sancionada con tres años de prisión. Entonces, eso puede ser un ejemplo fuerte de para qué sirven estas fichas, pero por otro lado también esas mismas fichas sirven para que un estudiante, como todo el tiempo nos llaman, nos piden información, entonces nosotros les dirigimos al portal web donde tenemos las fichas y ahí pueden consultar y pueden cumplir con su tarea. ¡Gracias! ¡Gracias!